El Hijo de José María En una chacrita alegre al otro lado del río Entre montes y algarrobos ha nacido un pequeñito Entre montes y algarrobos ha nacido un pequeñito Dormidito se ha quedado ahí en un calabacito Dormidito se ha quedado ahí en un calabacito Lo cuidan los santos reyes, dos pastores y un pollito Lo cuidan los santos reyes, dos pastores y un pollito Ay, campesino de mi tierra, que cuida de los campos Llévale al niño moreno, poverito pa' los santos Y llévale una sonajita de mate grabado, dátiles y miel Un amante tu cuyo bordado, sombrero de paja, zancorja también Y llévale una sonajita de mate grabado, dátiles y miel Un amante tu cuyo bordado, sombrero de paja, zancorja también Ay, campesino de mi tierra, tú que cuida de los campos Llévale al niño moreno, poverito pa' los santos Y llévale una sonajita de mate grabado, dátiles y miel Un amante tu cuyo bordado, sombrero de paja, zancorja también Y llévale una sonajita de mate grabado, dátiles y miel Un amante tu cuyo bordado, ay, hasta la otra paisa Más tu cuyo bordado, ay, hasta la otra paisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.